Te fuiste pa' la montaña y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Te fuiste pa' la montaña y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Como con Roberto Antoni y con mi niño Monaco y también con hermano Tainá Como con Pedro Chaparro y ando con muchas mujeres y na, y na El guayabo no se va, el guayabo no se va, quiero sacar el guayabo Quiero arrancar mi guayabo y el guayabo hay El guayabo no se va, que tengo hermano Te fuiste pa' la montaña y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Te fuiste pa' la montaña y yo me quedé en el valle Tú te fuiste muy contenta y yo quedé con mis pesares Recuerdo todo Caracas y na' Me voy para Barcelona y na' Me arrimo hasta Maracaibo y na' Arranco para Barina y na' Y me voy pa' San Cristóbal y na' y na' El guayabo no se va, el guayabo no se va, el guayabo no se va Quiero sacar el guayabo y el guayabo ahí Y se fue esa mujer Y no hay que ser mala, 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 mala Lo que se dice mala no es, mala no es Recorro todo la guayra y na' Me voy pa' Barquisimeto y na' Y me arrimo hasta Carigua y na' Y me arranco pa' Valencia y na' Y me voy pa' Maracay y na' y na' El guayabo no se va, el guayabo no se va Recorro todo Caracas, arranco para Carigua Quiero botar el guayabo, quiero arrancar el guayabo Y el guayabo aquí está Moñaga, Moñaga Búscate a Antonio Manjaga Pa' botar este guayabo Bueno Aparecido Vamos a sacar el guayabo Pa' botar este guayabo